Muy buenas a todos, un poquito más de Kory Creeper y es que en el día de hoy vamos a ir a por el boss ese Vamos a ir a por el boss y vamos a hacer un poquito de alquimia Pero antes de nada quiero aclarar una cosa que el otro día dije mal Y hay que aclararlo, hay que aclararlo porque es así la vida, es así la vida Dije que esta espada era mucho mejor que esta porque, bueno, atacaba más rápido y demás No es cierto, ¿vale? Esto es que ataca, o sea, hace 2,5 de ataque por segundo, ¿no? Dijéramos que cada, bueno, 2,5 por, ataca 2,5 por segundo Y este ataca 3,3 veces por segundo, ¿vale? Sería así la traducción Quita menos porque es más DPS, ¿vale? Normalmente en los juegos, normalmente hay un arma que suele ser mucho más rápida de atacar Pero que hace menos daño por eso, porque ataca bastante más rápido De hecho vamos a ver aquí la prueba de velocidad Esta sería la espada, que bueno, como veis es flow, 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 flow Y aquí tenemos lo que sería el cuchillo Fa, 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 ¿vale? Bastante más rápido Por eso evidentemente quita menos Lo llevaremos puesto por si acaso Supuestamente es, a ver si pudiese llevarse a dos manos sería la leche En plan, llevo dos puestas a la vez y vamos a tolocos Pero no, de momento no Bueno, vamos a ir a por el boss, vamos a centrarnos en un poquito la alquimia en el día de hoy Vamos a ver las pociones, como son, tales historias Y bueno, aquí tenemos, tenemos pociones de, que te dan un 30% a la vida Y 5 segundos de cooldown, ¿vale? Tienes 5 segundos en los que no puedes utilizarla Cada una requiere 3 de lime y 3 plantas de corazón, ¿no? De berry corazón estas Y luego tenemos la segunda poción Que lo que nos hace es darnos un más 32,5% de daño a meleo O sea, por espada Durante 30 segundos O sea, esta poción, el cuchillo o la espada Fa, 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 fa Tiene que ser a modo strong, como pone ahí a tope Y luego tenemos la que nos suma a armadura O sea, yo creo que tomándome esta y esta Vamos a tope a por el boss que sea Y luego ya tenemos aquí las bombas, ¿vale? Que bueno, ya cada 3 de pimientos de estos Pimiento, bomba Y luego más 2 slime Con lo cual vamos a necesitar muchos slime Por lo que veo aquí El slime es un ingrediente básico Y luego ya dependiendo de cuál Pues tienes un tipo de ingrediente u otro del huerto Vale Bueno, vamos a hacernos unas pociones con slime Y luego, pues, vamos a hacernos pociones Pociones de todo tipo De momento las bombas las vamos a dejar Vamos a hacernos pocioncillas Vamos allá Mira Atento que voy Fa, 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 fa Acuchilladas Venga, vamos a quitar esto Así Por ejemplo Pum, pum, pum Vale Vamos a quitar todo esto Porque lo vamos a necesitar Por favor no me rompas nada de mobiliario Cada vez que veo el estanque este Me dan ganas de llorar Ya lo haremos bien en condiciones Lo haré abierto Me gusta más que cerrado Y lo modificaremos bien Pero es que hoy tengo muchas sorpresas Tengo muchas sorpresas Y bueno Vamos poco a poco y con calma Porque he estado avanzando un poco He visto cosas chulas Y vale, 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 vale Vale, esto suéltamelo por aquí Esto aquí no va En principio es esto Y por aquí sí que van las semillas Y esto por aquí Vale Vale, 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 vale Déjame esto aquí Esto aquí Igual Aquí ya ha habido spoilers Pero no digo nada Semillas corazón Por aquí Esto Por aquí Esto Por aquí Y ya no me da para tantos Las glow Lo vamos a dejar de momento Esto que tengo aquí Son semillas de zanahoria Que voy a intentar hacer una cosa Voy a intentar hacer una cosa Necesito esto Necesito esto Que por cierto son estas de aquí Vale, como ya he dicho He estado Explorando un poquito más De cosillas Está habiendo cosillas por ahí Y tengo una curiosidad ¿Cuántas semillas tengo en zanahoria? Dos Vale Yo puedo plantar esto Es que esta se planta No me tanques Vale Ponemos esto aquí Tal cual, ¿no? Como la vida misma Ya está Es que estas por lo visto Se plantan en suelo duro ¿Sabes? Y da la casualidad Que lo cogí Porque lo cogí en un suelo Que estaba aquí Así tal cual No estaban en tierra Estaban en el suelo Así que las zanahorias Se plantan en este tipo de suelo Así es la vida de dura Vale Entonces vamos a poder poner Estos por aquí Y ya que las de Corazón Vamos a dar El guarde y campearlo ya ¿Vale? El guarde y campearlo ya Estoy haciendo un experimento Con granjas Pero bueno Ya más adelante Haremos un vídeo Enfocado únicamente En las granjas Vale Vamos a hacer esto por aquí Y vamos a plantar Estas únicamente Vale Sí El resto lo guardamos Ok Vale Esto Bueno Esto sí lo dejamos de momento Estas las guardamos Y Esto lo vamos a poner aquí Estirachinas Aquí lo volvemos Vale Vamos A regalar esto así Prontito Y ya nos vamos a llevar Todo lo necesario Para poder hacer las potis Y nos vamos directamente A buscar el primer boss Que lo vamos a hacer Easy Bueno No sé si ir así O ir de otra manera En fin Vamos viendo Vamos viendo Según me caliente Según me caliente Y me estoy calentando Así que vamos a ver Vale Deja aquí la regadera Que hace un buen servicio Ok Vale Cosillas Bueno Encontramos esto La seta creo que ya os lo dije Pero bueno La seta grande esa que tenemos Por ahí perdida Dije voy a por ella Y me dio esto Que te pone que te da Más 25 permanente De vida O sea nos aumenta 25 puntos de vida Permanentemente Y luego el otro Dijimos que nos daba Permanente nada Vale Simplemente Ya encontraremos más de esas Seguro Bueno Vamos a ver Importante Ya he dicho que he estado avanzando Y está consiguiendo cosillas He estado consiguiendo cosillas Como por ejemplo Iron Vale Ya teníamos aquí El copper Teníamos el tin Y ahora tenemos el iron Esto significa que tengo 22 Con estos 22 puedo hacer cositas Pero es que me he calentado Me he calentado Me he calentado Y ya me he hecho la mesa Y es que mira La tenemos aquí desde el principio Boleado Estaba esto Mira Mira la mesita Mira la mesita Mira, mira, mira Mira que de cosas Tenemos ya el tier de oro Aquí tenemos que se necesita Iron y oro Ya para las cositas Vale Que por cierto El pico 167 de daño Ya para picar Enorme Y luego tengo por aquí La espada La espada que hace 102 124 Ya nos suba bastante La espadita Y luego bueno Pues tenemos para poder hacer el oro Vale El fundidor de oro Llamémosle Y luego tenemos el yunque Con la nueva armadura Tenemos para hacer joyería Tanto collares Bueno, aquí son pendientes Y anillos Luego catografiado Esto vale para cuando Estéis jugando en cooperativo Ya sabéis Hasta un máximo de 8 personas Lo ponéis Y vais cada Porque cada mapa Es independiente De lo que vais desvelando Y para que lo podáis ver Todos juntos Lo que cada uno Ha ido desvelando Por el mapa Tenéis que venir aquí Y tocarlo Y así se os autoriza el mapa A todos Y luego tenemos Para cosas elegibles Electrónicas Vale Vamos a poder automatizar cositas Y esto de aquí Que no sé muy bien Que será Tengo un poquito de hype Por ver que es Requiere un nuevo material Que es Scarlet Bar No sé ni donde está Ya lo buscaremos Y bueno Pues básicamente Lo que te dice Que es como para prepararte Como el exterior O sea El sistema exterior de cuevas Y es como Y luego bueno Pues tenemos aquí Pues piedra Muros Bueno esto es como Un murito chiquitito Como si fuese una valla Pero de De piedra Como si fuese Una valla de piedra La puerta de la valla De piedra El suelo El muro El puente Y las puertas Vale Un tier mucho más alto La nueva regadera Nueva pesca Y todo el rollo Entonces Teníamos dos opciones Una es ir Con lo que ya tenemos Sin más Y la otra opción Y la otra opción es Coger ya el tier siguiente O sea Irnos ya Con la espada tocha Y decir a tope A tope con ella O sea Es que no No hay mucho más Y es que Me estoy calentando Vamos Vamos Ya que la tenemos Para que esperar ¿No? ¿Qué necesitamos? Por cierto Necesitamos Ah bueno Es que claro Necesito hacer esto primero Bueno Y como veis He puesto muchos cofres He modificado esto un poco Que no sé si lo habéis visto En el último capítulo Era Tinore Y Iron ¿No? Si lo pillamos todo No hay problema en esto Vale Perfecto Vale Pues tenemos aquí La cocina Que la vamos a poner Bueno De momento La vamos a poner Tal que aquí Aquí en medio De momento aquí en medio Vale Oro Y el Scarlet Ok 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 Pues vamos a coger el oro Vamos a empezar a fundirlo Lo vamos a liar con las potis Vale Vale Perfecto Vale Pues dejamos esto fundiéndose Vamos a coger los ingredientes Para las pociones Y a partir de ahí Ya Nos vamos Del tirón Así Sin pensarlo Vale 39 de estos 94 de estos Esto creo que era para las bombas Me falta Me falta un ingrediente ¿Cuál es el ingrediente Que me falta? ¿Cuál es el ingrediente Que me falta? El slime El slime Vale Creo que el slime Lo tenía por aquí Sí Perfecto Vale Por suerte Tenemos Muchos slime No hay problema en eso Vale A ver Alarma meat Y carron meat Pues esta no vamos a poder hacerlo Necesito zanahorias Todavía no las tengo Pero esta sí Vale O sea que es larva Vale En vez del pimiento El pimiento es para las bombas Necesito Cambiarlo por el otro Ok 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 No hay problema No hay problema Vale El pimiento lo dejamos Y Esto tengo poquitos Venga Lo usamos para hacer potis Del tirón Venga Del tirón Y ya está Vale Me va a dar para poca potis Pero bueno En principio Para ser el primer boss Yo creo que no nos haría falta Tal y como vamos a ir Pero bueno Vamos a ver Que no es poco A ver Sería una poción por aquí Una poción por aquí Vale Vale Estas estaría a tope Y de estas ¿Cuánto puedo hacer? Vamos a hacerlas todas 12 Vale Ok Ok Vale Pues 13 Y 3 Y 3 de ataque Vale Está bien Está bien Está bien Vamos a guardar El slime Vamos a ir haciendo huecos Y sí Ya sé que tienes Afe tranquilo Vamos a poner Esto aquí Que por cierto Esto lo quito de aquí Y esto que me ahorra Vale Y de momento El resto lo tenemos Vale Come Come algo Come algo Vale Por cierto Otra cosilla más No hace falta Que lleváis las antorchas aquí Vale Con el shift Cambies a la antorcha directamente Y podéis ponerla Vale Así que Quieto Que te cargas la casa Me caliento Yo solo Venga Buena antorcha de ahí Perfecto Vale Vamos a ver cuánto lo tenemos 6 Con Eh, eh, eh Que susto Digo Que me funde eso Vale Esto ya lo tenemos Y esto por aquí Entonces bueno Vamos a ver Tenemos la espada Por un lado Más que requiere uno O sea que tampoco Requiere mucho más Tenemos el pico De otro tier Por otro lado Yo creo que en principio Tampoco nos hace falta más No, ahora mismo La azada no me hace falta Y con Ya está Yo creo que con esto Con esto Nos da más que de sobra Vale Devolvemos esto 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 lo ponemos así Ahora sí que sí Vamos a cambiar esto aquí El pico aquí Esto lo dejamos Por aquí Por si acaso De momento Y ahora tengo otra cuestión Que es cambiar Que es esto que me da críticos Vale Tengo estos dos Que me dan críticos Que lo voy a poner Para que nos dé súper crítico Esto que nos da dodge Pero que En principio no lo vamos a poner Y esto es un set Que me dio una larva Que básicamente Nos pone máxima vida Si llevásemos dos Y Bueno Pues te hace que Que no te ralentice El slime Está bastante bien Pero como Si no tengo todo No hace que me ralentice Pues Pues nada Efe por nosotros A ver ¿Por qué no Te pones directamente? Ah que solo puedo llevar Uno de estos Ya llevo uno Ah que este es el collar Bueno sabes Collar y pendientes Collar y pendientes Ok Ok Pues mi gozo No hubo un pozo No he dicho nada Iba Iba a ponerme Enmamadísimo Pero no he dicho nada Vale Ya está No he dicho nada Vámonos Vamos a comer un poquito Venga Comemos ahí a tope Incluso nos un poquito la vida Vale Luego nos comeremos cositas De por aquí Voy a dejar un poco más de inventario Que es que Se va a venir Veo que se va a venir A ver No En este Aún me lo estoy aprendiendo Vale Fuera Y este También Fuera Ok Vale Vamos a cerrar aquí Dejamos eso allí Pues ya estamos preparados En busca del Del boss primero Que tiene que estar En esta zona de aquí Y Y A ver Son dos toques Y con este De una Claro Es que Las comparaciones Las comparaciones Vamos a ir por aquí Podemos bajar Por aquí abajo Y esto Vale Yo creo que El cuchillo A ver El cuchillo está bien Pero Pero quita poco Donde esté Una buena espadita Que se quite Y lo baila Y Esto de momento Ahí Vale Hay que bajar Por esta zona Venga Vamos Vamos antrocheando Por aquí Esto es muy práctico Eso es Bueno 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 Escuchad Aquí nos ponemos Las botas Vale La armadura No me la he cambiado Una armadura Madre mía Madre mía Que gusto Que gusto Da esto Bueno Está bien Aguantamos bastante bien Los golpes Va bien La prueba La prueba Está bien Luego ya veremos De momento está bien Vale Hay que ir hacia la izquierda Vamos a subir un poquito más A esta altura Venga Y hacia la izquierda El tirón Mira como sabe El boss Que ya vamos a por él Ya no hace ruido Ya no salta Ya no hace tanto ruido El boss Vale Más para la izquierda Sí Más para la izquierda A ver Vamos a Vamos a Antrochar un poquito Por aquí Aquí está Aquí está el boss Aquí está el boss Aquí está el boss Esto me lo llevo de recuerdo Míralo Míralo Ahí lo tenemos Sí señor Vale Con calma Con calma Vamos con calma Si yo le meto desde aquí Toma Oye pues Escucha Olulul Como revinta esto ¿No? A que te caes al agua ¿Y ahora qué haces en el agua? Vale Vale Toma de contacto Gente Es muy Muy destructivo El crack ¿Y se va recuperando vida? Sí Vale Eh Poti Espera caray Venga Ya me he tomado la poti Así que venga A por él Venga vamos Para plas Vale aguantamos varios toques A ver Hay que ir corriendo Hacia atrás Vamos a tomarnos una poti Que veo que la palmo Que veo que la palmo eh Venga Calma calma Calmese Vale Ahí está Bueno 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 ¿Ya? ¿Ya me lo he cargado? ¿O ya has enfadado? Vale Vale Vas bien ¿Te habías comido a un señor? Pero bueno Pero bueno slime ¿Por qué te comes a los señores? Espere Espere señor Espere Un Un Segundito No se me vaya Mira Aquí lo tenemos Los señores vendedores Madre mía ¿Qué hacías dentro de él? Bueno vamos a ver Con esto Le vamos a poder invocar Dentro de casa O sea que sin problemas Ok 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 Vale bastante easy Imaginado por el nivel Ya que tenemos eh Aquí tenemos que haber venido Para que esto fuese Una pelea más o menos Equilibrada Bueno aunque tampoco te creas eh Que se pone tenso Aquí el bicho Te aplasta un par de veces Y no veas eh Vamos a antorchar Los pongáis tensos Los pongáis tensitos Porque ahí llevo un espadote Y entre que la armadura Me dura Vamos a antorchar todo esto Aquí Aquí hay cositas Aquí hay cositas Dame cosita Papa Bueno pues el boss Primero ya está hecho Sin más O sea tampoco No se nos ha complicado Mucho la cosa Ok Y con esto picamos Pues mira 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 como picamos Mira 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 Como picamos De acustir Vale Madera no hace falta que me lleve Porque voy sobradísimo de madera Venga Fuera de aquí Tienes quieto hombre Vale pues Se ha quedado Tú ya te vendrás a casa Crack Ahora hay que hacer a modo Terraria Para que los conozcáis de Terraria Básicamente hay que hacer una habitación De este señor Y ponerle Todas las cosas adecuadas Para que venga a casita Vale pues ya está Venga nos vamos de aquí No ya está Si es que tampoco hay mucho más que investigar por aquí Quiero antorcharlo bien todo Bueno pues ya estamos en casa Vale y ahora que tengo que hacer aquí Bueno pues lo primero que voy a hacer es recuperar vida Tengo aquí la camita Vamos a poner la camita aquí por ejemplo Venga Echate una sietecita Ahí que no vaya subiendo la vida La vamos recuperando poquito a poco Y entonces os comento Cosas que nos dan Bueno pues importantes cosas que nos dan Es esto de aquí Y donde está Y esto de aquí Vale esto es lo más importante Estas dos cositas Va a ser lo más importante que vayamos a tener Venga con eso es suficiente El resto según vayamos comiendo Que nos lo vaya subiendo Vale Pues nos hemos cargado a este de aquí Con lo cual lo que hay que hacer es poner Esto de aquí Aquí dentro Y se nos bloquean tres cosillas que podemos craftear Ok Y lo que no tengo ni idea es de que es esto O sea que vamos a echarle un vistacito Dame un segundito perdón Estoy en conversaciones Vale ya Entonces a ver Un esc... Un esc... A ver Grom Escáner Escáner A ver a ver Escánea el mundo En busca de Gorm Ok Gorm el devorador Con su... Vale es como un escáner Para buscar a otro boss Entiendo O... Si no Porque me imagino que Gorm el devorador Será otro bicho Este sería Glur de Bobinus más Bueno si Sigamos Luego tenemos por aquí Escáner madre colmena Vale o sea que estos son los escáneres para los siguientes bosses Me parece... Me parece estupendísimo Y luego tenemos una espada toflama Nunca mejor dicho Vale es 78-94 Con veleda magia A ver esto supuestamente Si lo hubiésemos hecho antes de hacer ese tier Que sería lo suyo Vale Pues bueno Estaría bastante mejor Ahora Claro que se nos queda un poquito corta El tema es que Nos pone que bueno Que... Vale Dice que Que ralentiza Si ralentiza los objetivos Un 41% Bueno esto a lo mejor para el gusano No le haremos tanto daño Pero le ralentiza Y le hacemos ahí de todo Pero bueno necesitamos 15 slime Timbar Copperbar Que... Que tenemos de todo O sea podíamos hacerla directamente Y con esto necesitamos Las gemas ancianas Que son estas de aquí Que hemos ido consiguiendo Y... Me... Mecánica al par... Y partes de meca... Vale 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 Espera 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 que... Quiero... 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 Quiero volver Vale ya lo he puesto aquí Que se me ha quedado pillado tú Ahora Menos más Se me ha quedado pillado Vale Oh Mira las... Estas Tengo dos semillas más Si Perfecto Lo que pasa es que Claro con las semillitas estas Lo malo que tengo Es que no tengo La regadera Vamos a coger la regadera Voy a regar esto Lo primero Y ahora ya continuamos Para que tenéis Semillitas de estas Vale Ok Eh... Bueno pues yo creo que En el día de hoy Bastante bien ¿no? El timing bastante perfecto Donde tenemos el tirachino Lo vamos a dejar por aquí Vale y el caso es que Yo lo voy a dejar ahora Por aquí de momento En el siguiente Pues a ver Os explico un poquito Yo he estado avanzando ya ¿vale? Esta es la hilera del gusano Que supuestamente Por lo que veo por aquí Que también he estado avanzando Da una vuelta en círculo Con lo cual ya le cogeremos No tenemos prisa Luego por aquí Está investigando Mira que hay una isla de slime Bastante chula La verdad La esa queda muy bien Y bueno he estado avanzando Hasta llegar a esta punta de aquí Donde he visto algo muy curioso Y he dicho Vamos a parar de momento Y lo mismo me ha sucedido por aquí ¿vale? He ido por aquí para coger el iron He estado farmeado iron, iron, iron Y he encontrado algo por aquí Bastante chulo Y luego también por aquí He encontrado otra cosa chula Y he dicho Lo haremos Lo exploraremos juntos No quiero spoilearme Lo exploraremos juntos ¿Vale? El boss estaba Al final el boss estaba aquí metido ¿no? Sí Lo teníamos bastante cerquita la verdad Así que ya puedo construirlo alrededor Sin ningún tipo de problema Aquí ando con mi granjita Probando cosas Ya los enseñaré Y lo haremos mucho más grande Y mejor Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao